El Pleno del Congreso de los Diputados vota este martes se admite a trámite la Iniciativa Legislativa Popular promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España y concretamente subir las retribuciones de policías y guardias civiles para igualarse con los cuerpos autonómicos. La plataforma lleva concentrada en las puertas del Congreso desde las 11 de la noche de este lunes y pretenden estar 24 horas reivindicando que se apruebe esta medida. Es hacer que ese acuerdo que tuvieron estos sindicatos y estas asociaciones, que lo que era una subida salarial, que se convierta en una equiparación real. Al aprobar esta Iniciativa Legislativa Popular se iniciaría una ley que regula estos sueldos. Jusapol defiende que en la actualidad la brecha salarial sigue aumentando en 16 euros brutos mensuales y que además 13.481 familias de agentes en segunda actividad y en reserva se han quedado fuera del acuerdo, así como de las pagas extraordinarias. El gobierno está cumpliendo con el acuerdo que firmó el anterior gobierno y el ministro del Interior, el señor Zoido, el exministro del Interior, el señor Zoido. Ellos están llevando a cabo ese acuerdo, pero nosotros lo que exigimos es que ese acuerdo se mejore ya que quedan muchos flecos pendientes por mejorar, como sería la asistencia remunerada a los juicios, las pagas extraordinarias, las horas extras, que realmente ese incremento salarial o esa equiparación vaya destinada al complemento específico general. Así verían ese aumento todos los funcionarios y no solo los que estén en activo, sino también segunda actividad y reserva. La resolución se conocerá sobre las 8 de la tarde, pero a priori tanto Unidos Podemos como Ciudadanos ya han avanzado su voto a favor, mientras que PP y PSOE han expresado sus dudas respaldando el acuerdo que en su día firmaron los sindicatos policiales, las asociaciones de guardias civiles representativas y el gobierno de Mariano Rajoy y que el ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado.